Se le imputó de los delitos de privación de la libertad a su hijo que la privación de la libertad habría ocurrido, no es todos los días durante un año, pero durante un año, varias veces, de noche, en horarios que podrían ir desde las 5 o 7 de la tarde hasta el día siguiente, de mañana o al mediodía. No sabemos si es como castigo o si como conducta habitual, pero ese es uno de los hechos y también que coaccionarlo para no verlo a la madre y a la madre para no verlo a él, a él diciéndole que iba a matar a la madre y a la madre diciéndole que le iba a pegar al hijo. Y lo otro es impedimento de contacto, o sea que en el último año aproximadamente con esos actos no permitió el contacto entre él y la madre. Y por último, el tema de una amenaza simple que hubo sobre la madre, una amenaza en la callejera, digamos, que la madre denunció. ¿Esto venía de hace mucho tiempo? Sí, en realidad sí, es un conflicto de larga data porque es un conflicto del 2009, 2008, que arranca cuando hay una separación de hecho de una pareja, es un problema de pareja, un problema de género. Ante la posibilidad de que entre preventiva y libertad le den la libertad, la defensa propuso como alternativa que quede preso del domicilio y que salga para trabajar. Y que no se acerque a la escuela, no se acerque al niño, a la madre, no se comunique indirectamente, etcétera. Y que nos pareció viable y jurídicamente más sostenible. ¿Cómo sigue la causa ahora? Y con una cámara GESEL del menor, de otros menores que son compañeritos, allegados, etcétera, para ver si es verdad esta situación de privación de la libertad, esta situación de coacciones, amenazas, si lo vieron lesionado, golpeado. Y después testimoniales, digamos, ahora en unos ratos tengo testimoniales que vamos a recibir a algunos familiares o también allegados, docentes también, ya han venido algunos. Y bueno, vamos a ver lo que surge de la cámara GESEL. ¿Cuánto tiempo lleva esto de la cámara GESEL? Y hay que coordinarlo con la OJJ, hay que coordinarlo con el, ¿cómo se dice? Con las chicas de la UIAM, las psicólogas, ¿no? Porque hay cada vez más cantidad de cámaras GESEL. O sea, suele demorar entre 30 y 60 días más o menos. Entre 30 y 60 días aproximadamente. Yo creo que en agosto se va a hacer. O sea, se van a hacer. El diputado hizo declaraciones diciendo que todo era mentira. Sí. ¿A usted tiene elementos contundentes con que esto no es una mentira, que es algo real? Hay una de las cosas que dijo que la madre lo había abandonado por libre voluntad y que muchas adjetivaciones se hicieron sobre la madre en relación a un presunto prontuario delictivo de la madre, la familia de la madre. Y al él sacar ese tipo de cuestiones a la luz, nosotros corroboramos el prontuario de la madre, de la familia de la madre, de él. Y advertimos que él tenía muchas denuncias por impedimento de contacto. Ahora, digamos, en los últimos... de la relación, digamos. Tuvo la denuncia por... cuando ella se va de la casa y después tuvo la denuncia por impedimento de contacto. Tuvo un par de causas. Y él le hizo una denuncia a ella por amenaza, después quedó en la nada. Él dice que la madre lo intentó apuñalar al niño. Eso no tenemos constancia nosotros.